Para rendir homenaje a la senadora de mandato cumplido, Laura Martínez Paz de Cresto, quien fue parte de esta casa desde el año 2003 hasta el año 2007. Una gran militante que nació en el Chaco, luego vivió en la ciudad de La Plata y luego el destino la llevó a la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a la cual represento y de la cual ella fue representante en el Senado. Y allí conoció a Juan Carlos Cresto, hijo de don Enrique Tomás Cresto, quien fue gobernador de la provincia de Entre Ríos y fue luego depuesto en el año 76 por la dictadura militar. Y bueno, abrazó luego la causa peronista, fue una gran militante, tuvo sus seis hijos, que hoy nos representa uno de ellos en la Cámara de Diputados, Maida Cresto, que fue intendente de Concordia y hoy es funcionario nacional. Su esposo fue también intendente y legislador provincial de Entre Ríos. Y la verdad que ha sido una gran militante. En este Senado ha presentado numerosas iniciativas. Una de ellas tiene que ver con la creación del juzgado federal en la ciudad de Concordia, que se sancionó en el Senado de la Nación en noviembre del año 2007, que luego en diputado tuvo algunas modificaciones, volvió al Senado y finalmente en el 2010 fue sancionado y convertido en ley. Ese juzgado federal recientemente se ha puesto ya en funciones, en realidad hay que finalizar una obra, pero una obra de ella, una de las principales mociones y acciones que ha desarrollado el Senado de la Nación, junto a otros proyectos, ha promovido siempre la participación de la mujer en la política, ha presentado iniciativas en el Senado de la Nación, y ha militado mucho en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, justamente por esta causa, por la militancia de la mujer y la participación y el protagonismo de la mujer en la política. Ha fundado una fundación, CONACED, dedicada a la acción social, que hoy sigue funcionando, y desde allí ha desarrollado diversas actividades sociales en la ciudad de Concordia. Así que bueno, rendirle un homenaje a esta gran mujer, a esta gran militante, como le decía, madre de seis hijos, Carina, Carla, Mariela, Mayda, que ya la mencioné, que es diputada nacional, Enrique Cresto, y Juan Carlos, Juan Carlitos, como le decimos a nosotros, que Juan Carlos es el padre. Así que bueno, rendirle este homenaje, mandarle un gran saludo a la familia, y felicitarla, felicitarlo, porque la verdad que se deben sentir orgullosos, como nos sentimos todos los concordiencias, los intrerrianos, por haber tenido a Laura Cresto, representante de Entre Ríos, en el Senado de la Nación. Gracias, señor Senador.